La, 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 la Ven y disfruta el amor de Dios Tú y toda tu casa Deja a Jesús que hoy quiere entrar En tu corazón Vida mejor Él te quiere dar Restaurar tu hogar Paz y armonía Él quiere traer Para ti Ven y disfruta el amor de Dios Tú y toda tu casa Deja a Jesús que hoy quiere entrar En tu corazón Vida mejor Él te quiere dar Restaurar tu hogar Paz y armonía Él quiere traer Para ti La, 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 la Dios alcanzó y modificó Al entrar en mi hogar Aunque venga la tempestad No nos abatirá Vida mejor Él te quiere dar Restaurar tu hogar Paz y armonía Él quiere traer 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 Gracias.